De todas maneras, si salen por ahí algunos mapaches, que los manden lejos, 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 y que sólo siendo masoquistas se acepta ser borrego y que si llegan ahí traigo línea. Yo soy el bueno, sí, tú eres el bueno, vas a pasar a la historia, tú eres el bueno, vas a pasar la historia, pero al basurero de la historia. Es que, mira, aquí tengo yo foto con Andrés Manuel, ni compañero, ni amigo, jugamos canica juntos. Pues sí, puede ser, pero eso no cuenta y no hay dedazo. Y evitar ser acarreado y que te estén repartiendo papelitos diciéndote por este o por esta compañera. No, tú, hipócritas, farsantes.